Muy buenas a todos chicos, soy Callgamer05, casi me muero al inicio Estamos aquí, bienvenidos en Call of Duty Advanced Warfare chicos Estamos en un jueguito de armas, traté de jugar un contra todos, pero nah, nunca se conecta Como que nadie conecta ese modo, es que este es el modo de juego ¿Qué pasó? O sea, el super lag Mira donde terminé, o sea, te lo juro, arranqué como por acá Y, ufff Bueno, esperemos que Que el ping sea como Migración 2 Bien, pero fue rápida, fue rápida Parece que va a recuperar Sí, 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 bien, bien, quedamos 3 Este chaval, una vez jugué con él Y me tiene agregado, es super bueno Este, este, ah Bien, menos mal, no tenía ninguna arma O sea, había hecho ningún este Porque si no hubiera degradado Ninguna muerte Vamos a intentar ganar chicos Porque ustedes saben que este es el modo de juego que más Merete crack, bien, perfecta Este es el modo de juego que más me gusta En las más warfare, vale Porque es muy rápido O sea Ah, chaval, me mataron Este modo de juego es Tiene una velocidad muy rápida, vale Entonces a mí me gusta Este tiro de juego por eso Y además por el Por el propulsor que tiene el juego Este juego me encanta Espérate, muérete, crook Bien, perfecto Vamos a tratar De reventar a esta peña Yo sé que en algún momento de la partida Si no es que ya Míralo, míralo, míralo Muérete, bien, perfecto Vamos a seguir buscando people Bien, por aquí, por aquí, por aquí Van a entrar personas Yo sé por qué Yo ya me conozco este juego Y ahorita como se salieron algunos Muérete, crook Muérete, muérete Nooo Me mató el otro Me mató el que venía por el lado Entonces ya saben chicos Si quieren jugar conmigo Estén atentos que el día viernes Estaré eliminando personas Y estaré agregando Yo creo que por ahí unas 10 personas o 15 personas En cada cuenta Entonces para que estén atentos ¿Vale? Porque ya hay personas que Llevan como dos meses sin jugar Y los veo conectados Yo los saco en una En una libretita que tengo acá Cuando yo conecto chicos Yo veo Yo los invito a todos Y los que estén conectados Bien, perfecto Estuvo bien Los que están conectados Yo los invito y no conectan Pues ahí los voy teniendo Los voy teniendo Los voy teniendo Si ya pasan 5 veces Que yo conecte Y los invito Y ustedes no conectan Entonces son las personas que Que tengo que eliminar ¿Vale? Porque pues significa Que no les interesa jugar conmigo Entonces Esas son las personas Que estoy eliminando ¿Ok? Muérete chaval Ay me lo quebraron Espérate, espérate, espérate Espérate Muérete, muérete De azul Y ese azulito Porque jugué una partida Antes que esta Porque pues como llevo Tanto tiempo sin jugar Entonces dije Pues tampoco voy a ser de noob Pero ese azulito Vieras que ahorita En otra partida Espérate crack En otra partida Me bajó como de arma Como 4 veces Muérete, muérete Bien, perfecta Esto es fenomenal Cuando a ti te sale la gente Así De la nada Y puedes matarla Seguidamente Bien, perfecto Vení, vení Ah Uy chica Bien, pero bueno Bueno, vamos ganando Vamos ganando por el momento Ven, vení, vení Bien, perfecta Vamos a buscar rápido Con estas armitas Vamos, vamos, vamos Ustedes saben que Digamos de las armas Que son lentas Hay que tratar de salir rápido Porque es que esas armas Bien, perfecta Esta, esta Esta por ejemplo Esta hay que tratar De sacarla rápido Porque mira Si ves Pierdes muchísima Velocidad Mientras Corres Entonces Ahí no te pueden alcanzar Aquí, miren por acá Miren, miren, miren Alguien de estos Se tiene que morir Chaval No se asoma Soma la queta Espérate ¿Quién hay por acá? No, 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 no Bien, bien, bien Lo mate, lo mate Creo que tengo alguien detrás No, sí, sí No Esto es berraco Cuando hay tanta gente Y como entraron Supongo que entraron Por ahí unos 5 Pues espérate Ay, chaval Se salvó Vení, Kruk No, no, no No corras No corras Bien, muerto, 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 muerto Espérate que viene por acá No Ah Tita, señor Él viene súper Ya me empató Me empató Me empató Él se llama Juan S. Lema Este chaval Es muy bueno Vamos a ver si Esta arma también Es un asco Hay que salir de ella Pero súper rápido Por aquí viene alguien Para congelar Que haya alguien Espérate De esta arma Hay que salir rápido Porque es que es muy lenta No, no Qué madre vida Espérate 15-14 Vamos, vamos, vamos De hecho a mí Este modo de juego Se me va muy bien, chicos Recuerden que Mis redes sociales Están en la descripción Si quieren Hablar conmigo Cualquier cosita En los comentarios Pueden dejar cualquier Inquietud que tengan Espérate Así rapidito O sea Ya saben chicos Que la idea es Ahorita Espérate Por aquí Lo puedo matar Sí, perfecto Estuvo fenomenal 17-15 Ya me ha llevado Una ventaja De 2-3 Entonces chicos La idea es que Por ahí Tienen unos 2 necesitos Yo pienso Porque es que Obviamente He tenido unos gastos Obviamente Ustedes saben Que pues yo ya Soy una persona Bien Reventado en la cara Yo soy una persona mayor Entonces pues Me toca colaborar Aquí en mi casa ¿Vale? Entonces digamos No es Sencillo Ahorrar todo lo que yo Trabajo Porque pues también Ustedes saben Que yo tengo Una mascota a mi cargo Y no cualquier mascota ¿Vale? No, me está ganando Este chaval Es que el asco Es quedarse con estas armas Que son así tan pesadas Espérate Muérete Bien Perfecta Entonces sí chicos Por ejemplo Mi mascota requiere Muchos cuidados Porque es un husky Entonces que el baño Que la alimentación Que estarlo llevando A controles Bueno en fin Por la piel Todo, todo, todo Entonces chicos Se va mucho dinero Entonces lo que yo He podido ahorrar Pues yo lo ahorro Porque pues también Hay que Yo tengo que comer Transporte Todo, todo Para el trabajo Se puede reventar Alguien Entonces digamos Todo lo que he estado Arran Madre No, ese chaval Va a ganar Es que se me fue Se me fue Y me demore mucho Con esas dos armas pesadas No, se escondió Espérate A ver por acá No, no, no No me mate Por favor Madre Es un fastidio Cuando Espérate Espérate No, me alcancé A dar Entonces sí chicos Esa es la idea ¿No? La idea es que Ya en dos meses Es que necesito Traer el PC Gamer La idea inicialmente Es comprarme un PC Más o menos Pues Excelente Porque pues hay unos Uy, se salvó No chaval Se pegó Otra salvada Espérate 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 No me mates No me mates Dios mío Va a ganar este chaval No, 24-18 Tengo que hacer 6 muertes Pero en pura Verraca Para poderle ganar Espérate A ver quién hay Por acá Por aquí Por aquí Alguien puede reventar Acá Espérate Este chaval Este chaval Bien en la cara En la cara En la cara En la cara Primero A ver, a ver, a ver 24-20 24-20 Vamos, vamos Mira, mira, mira Mira, mira, mira No Va a ganar Va a ganar Va a ganar Ya lo presiento ¿Si ves? Madre vida No chicos Estuve bien ahí Pero en cierto momento Pero La embarramos La embarramos Bueno chicos Voy a jugar otro En otro mapa Voy a ver qué mapa Nos sale aleatoriamente Y ya nos vemos Vale chicos Bueno chicos Vamos a ver otra partidita Estamos aquí en el mapa Terraza Terraza Entonces vamos a ver Si podemos Conseguir la victoria ¿Vale? Eso es lo importante Para que viene alguien Espérate, espérate Míralo, míralo, míralo Vamos, vamos, vamos Espérate Con calma, con calma Acá Esteban Con calma ¿Qué se hizo este chaval? Bien, bien, bien Aquí está, aquí está Jue madre No le puedo disparar Porque no tengo un disparo Míralo, míralo Jue madre ¿Qué se hizo? Está como lagueado esto Espérate No, me van a matar No, ya 3-0 Lleva a ese chaval Ahí nos mató A 3 en un momentico Vamos, vamos, vamos Equipo, equipo, equipo Equipo, equipo Muérete, Kruk Bien, perfecto Salimos de esa Esta es un complique Esta también hay que sacarla rápido Esta segunda arma Chicos Lo que es esta Las dobles La que es de ¡No! Ay, mucho desgraciado Este es el que les decía Chicos que En una partida O sea, vengo jugando ya con él Y esta es la tercera partida Que juego con él Jue madre Y es feliz Bajándolo a uno de armas Que es feliz O sea, más bien No juega a matar Sino a estar bajando de arma A la gente Jue madre Muerto Tratarte de sacar No Bien, pero lo importante Chicos Es que no nos quiten O sea, no nos degraden de arma Eso es lo más importante Madre Que partida tan asco O sea, arrancamos súper mal De hecho yo arranco bien unas Bien Salimos de esa rápido Vamos, vamos No, no, no ¿Quién viene por detrás? Tras Hay unas que arranco súper bien Y me pongo a la cabeza Pero bueno chicos En estas partidas No hay que No hay que estresarse ¿Qué se hizo? Estaba un poquito Lagueada la partida Realmente se los digo Porque Se me buguea la gente Bien Muerto, muerto Vamos Vamos, vamos Vamos Esteban Perfecto Quiero que me vaya por acá Hay que tener precaución De hecho en estas partidas No hay que estresarse Chicos Porque Míralo, míralo, míralo Muérete Bien No hay que estresarse Mucho en estas partidas Porque En algún momento Ellos no son perfectos Chicos ¿Vale? ¡Ah! De madre Cogen esa arma Y esa arma Tiene lanzagranadas Se revientan Lo que haya por ahí Bueno, espérate Vamos a ver Ten cuidado No, no ¿Sí ves? Es que siempre es por la espalda Ese chaval Siempre es por la espalda Lo que yo les digo Chicos No hay No hay que estresarse Pero llega el momento Que Explotas Pero bueno Espérate Mira, aquí hay alguien Aquí hay alguien ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Sí ves? Es que se desaparecen Estos malditos ¿Y ahora qué se hizo? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Muérete No, me lo quitaron Me van a matar Me van a matar Me van a matar Bien, muerto, muerto Me lo subo perfecta No, ¿sí ves? Ay, Dios santo No, 14-5 Voy mal Pero chicos En estas partidas Yo he aprendido Que no hay que Que desesperarse Ni estresarse Porque es que Llega el momento Que la gente Se queda con un arma ¿Sí? Sea con el francotirador Sea con esas armas Que son Y como aquí en este juego En esta cuenta También soy nivel bajito Hasta ahora subo A nivel 22 Porque en esta casi no juego En Callgamer Pero pues Si obviamente He venido jugando Con ustedes Espérate, espérate, espérate Muerto, muerto, muerto Perfecto, espérate Muerto, muerto 3, 3, 3 Podemos hacer 3 muertes Bien, perfecta Uf, estuvo muy Muy, muy, muy Muy pro Vamos a ver si encontramos Alguien por acá Muérete Bien, perfecto Muy bien Pensé que ya se había muerto 4 No, pero me rellenó Me tetió a balas Bueno, espérate 11, 19 No No, otra vez Estos servidores Están como de las No, mi conexión No es porque Sube jugando GTA Y tampoco O sea, no No molestó a GTA Ni ningún juego Pero este sí Jode a sus ratos Pero bueno Está cargando Más o menos bien Lo importante es que Llegue al 100 Y que no se caigan A veces me pasó Que llegó al 100 Y se cayó Esperemos a ver Que no se quede Mucho tiempo ahí Parece que se cayó No, no, no Bien, bien, bien Bien, bien 5, 4 Bien, pensé que se había caído Bien, perfecto Uf, yo dije No, cagada que se caiga Porque estaba Pues por lo menos En medio de todo remontando No, no, no No, no No, no Me reventaron No, vamos, vamos Vamos, vamos Espérate Vamos a ver Si podemos reventar Alguien con esta pistolita Que a mí No me gusta En lo particular Me parece que Que no Uf Bueno Vamos a intentar Ganar Chicos O sea, realmente Porque es que hay partidas Que tú tienes suerte Otras que no Entonces Eso me da piedra Porque es que hay gente Que tiene mucha suerte Si no entiendo Así es O sea, realmente Me atravieso Y me matan O sea Dios mío Es que así es O sea, cuando la suerte Bien, reventado Perfecto Vamos a ver si con esta Podemos reventar a alguien No, se salvó Se salvó Se salvó Vení, vení, vení Reventado Perfecto Escopetica, escopetica Escopetica Alguien que asome la fucking face Asomate, asomate Asomate Viene, viene, viene Viene, viene No Madre, me reventaron Bueno, vamos 1323 Realmente me llevaba 10 de ventaja Bien, en la cara Vamos a meternos por acá Esta es otra arma Que hay que sacar rápido Porque mira Anda más uno Yo creo que cojo Entonces Vamos a ver Bien, perfecto Vamos a ver si podemos Ya el primero Tiene el rango De armas al máximo Nah Madre, me quedé ahí En el suelo Por aquí hay alguien Bien, reventado Esa arma es un asco O sea, no me puede gustar Hay gente que la tiene Por ejemplo, juegan Partidas Y la tienen La tienen como principal O sea, no entiendo Realmente no sé Cómo hacen para ponerla Como principal Se los juro que no sé Pero bueno Vamos a ver 2416 Está lento este chaval No ha logrado ganar Y no lo ubico Para por lo menos Joderle la partida Y no dejarlo ganar Tan fácilmente Espérate Por aquí tiene que haber Alguien No viene nadie Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Reventado Perfecto Vamos a ver si ubicamos A alguien con esto Rápido con el franco Cuidadito Mira, mira, mira Mira, mira, mira Bien en la cara Uf Aquí llegó Parece que aquí llegó Espérate Pune en la cara Uf, salió con mi propulsión Mira, 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 mira Mira, ese era el de la vallesta Perfecto, perfecto Lo matamos Lo matamos Vení, vení, vení 21, 24 Podemos ganar No Ah, huepuch Que maté Fafaus 2001 Y había Este señor Ases También tenía La vallesta Estaba ahí Míralo Lo maté Pero al tiempo No sé Todo fue al tiempo Bueno chicos Ya saben Si quieren jugar conmigo Estén atentos En estos días Les avisaré Para que me agreguen Un saludo Desde Bota Colombia Su amigo Callgamer05 Nos vemos en el próximo video Chao, chao Chau